¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien, yo soy Jedber y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola gente! De todo, así que no te despegues de este video porque vamos a empezar. Algo que muchos tracks tienen dentro del mundo de la música electrónica y el DJ game son los famosos down filters, up filters y atmósferas. Y es que para hacer esto vamos a trabajar mucho con down filters, atmósferas y ruido. Acá en este track, que es mi track número 1, yo tengo en específico ubicada esta parte. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Tenemos un down filter acompañado de un crash y después tenemos un poco de atmósfera creada por sintetizador, pero es un sonido que no brilla tanto, no es un sonido tan marcado. De este lado tengo melodía y esta melodía no es tan marcada al igual que con el otro track. Acá la melodía es muy tenue y está bastante filtrada, pero también tiene eco y también tiene una especie de revert. Esto hace que la melodía se escuche un poco más apapullante, ¿saben? Que se escuche más gruesa, más ancha. Tenemos un poquito de ruido también, pero después de eso también tenemos esto, un par de vocales. Y después el temazo pues se pone fino fino, chulo chulo. Vale, ¿cómo vamos a sumar estas dos piezas? Recuerden que el mezclar música y hacer enganches, por lo regular es como armar un rompecabezas. Tienes que encontrar dos piezas que sumadas, que unidas, conecten perfecto y formen una figura. Vale, pues en este caso vamos a formar una secuencia perfecta, lineal, redondita y elegante, en donde este enganche va a hacer que esta mezcla instantánea parezca solamente un tema. Este es el resultado que consigue si sumamos el Down Filter acompañado de un Crash y acompañado también de un White Noise con el intro de otro tema que también comparte características similares. Pero como uno no es ninguno, te voy a enseñar otro ejemplo en donde puedes hacer esto que estás viendo acá. Y para esto vamos a utilizar otro DJ Controller. Partiendo de la misma base que te expliqué al principio, en donde vamos a sumar elementos para tener como resultado un enganche muy lineal, muy plano, pero al mismo tiempo muy elegante y a su vez también bastante sencillito. Ahora, en este ejemplo voy a sumar un Wheel Up con la misma parte introductoria que ya escuchaste en el ejemplo anterior. Como ya conoces la idea que hay detrás de todo esto, esto lo vamos a hacer de una manera más rápida. Evidentemente, siempre tienes que tener en control el ecualizador para que esto suene de una manera más bonita y pues el resultado sea todavía aún más chévere. Obviamente, para que esto quede todavía más claro, puedes ver el video nuevamente y ahora apoyándote meramente del waveform que está acá enfrente de mí, que tú también estás viendo para que puedas entender más qué está pasando dentro de la mezcla y cómo es que los enganches conviven entre sí y cómo puedes ir columpiándote de track en track aprovechando entradas y salidas de ambos temas que estás por mezclar. Muchísimas gracias por estar suscrito a este canal. Si no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Pícale acá abajo al botoncito rojo que dice suscribirse y después activa la campanita de notificaciones. No olvides seguirme en Instagram. En Instagram todavía tengo aún más contenido para todos ustedes. Así que si ya lo saben, yo fui Jedber, nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montonazo, les mando un besazo. Hasta la próxima. Arrivederci. Chao, chao. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Suscríbete!